Música 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 ¿Qué pasa? Estamos de vuelta en Minecraft y... ¡Hola! No, espera, espera un momento, espera que no voy a ningún lado porque tengo que recoger el yerrete que me he dejado aquí Venga, recógelo Y me voy a hacer una armadura, tengo una armadura completa para ti también, eh Armadura ¿Qué coño? Ostia, que susto me has dado, tío La leche puta, no, 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 toma, 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 dame el hierro ese Toma esto para ti Esto para ti, esto para ti Y esto para ti Me faltan pantalones y zapatos Perfecto, ya estoy entera Dame el hierro, anda Que has cogido ¿No sabes echarlo todo una vez? No, porque me quería quedar tres para el pico Que me da la sensación De que vomitas, tío Si, vomito hierro Vamos a la bainsa, por favor Espera un momento, espera, no falta correr, no te preocupes Voy a seguir buscando, hurgando por aquí Vale, ya me puedo hacer una espada de hierro Tranquilamente Perfecto Vale, listo Espérate un momento que se queme todo esto Y nos lo llevamos Voy a hacer un pico Yo pico un cubo Si, eso es fundamental Cubo hecho Voy a hacer otro cubo Dos cubos hechos Voy a hacer otra espada de hierro Para ti Vale Ok No, perdón, otra no, otra para mi Que coño Otra para mi y otra para ti Para llevar dos cada uno, por si acaso Estoy quitando todas las luces Eso sí me parece correcto No he pedido dejar ni una Madre mía ¿Quiénes son esos dos cabrones de mierda para que yo les tenga que alumbrar a ellos? Se está volviendo ahora chincheto precavido Vale, esto es mío Esto es mío, esto es mío Y tú Vale, ya casi eres mío también Vámonos Mío, mío, mío Hostia Me he llevado a la mesa de carteo, madre amoremosa Vale Sígueme, vete quitando luces, ¿vale? Oye, toma, toma, toma chincheto, toma, 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 toma Eso es para ti Ya tengo una espada, pero gracias Sí, pero tienes dos, así Si se te rompe una, pues tienes la otra puesta rápido, ¿sabes? ¿Por dónde? Espera, espera, corre mucho Sígueme, sígueme, no, sube, sube, tienes que subir Ya, ya, solo tengo que subir, pero... Vale, la mineshaft chincheto... ¡Hoy va! Con cuidadín Vale, que cabrón Escucha, tenemos que ir al Nether ya Ya, ya Joder chincheto, que no ven nada ahora los chavales, eh Aquí, 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 aquí Sígueme Coge, tiras el cubo a mano, aquí hay agua para coger Según pases, la trincas, olvídate de las antorchas Ahora mismo tenemos prisa Madre amoremoso chincheto, no te reconozco Venga por aquí, ven por aquí Oye, eso era una dungeon, ¿no verdad? No Vale, aquí está, ¿vale? Venga, vamos para dentro Olvídate de la mierda Vamos a buscar lava, vamos a buscar lava No, el cofre y la lava, vamos a buscar lava para irnos al Nether Que podemos ir al Nether ya, eh O sea, si quieren, nos vamos al Nether ya Acabo de romper la mierda esa Una... Un respawn Vale, si encontramos un lago de lava, nos vamos... Al Nether Al Nether Al Nether Por allí veo luz, por allí veo luz Al momento, coño Oye, mmmm Por aquí tengo la chin Antes de ir al Nether vamos a esconder un cofre con varias cosas nuestras, eh Al lado del portal, aunque sea Escondidico ¿Sabes o no? Sí Vale, espérame que ya no sé ni dónde estás, tío Te he perdido No te preocupes, yo te encuentro, yo te encuentro, no te preocupes Aquí lava, aquí lava, aquí lava Te veo, te veo, te veo Vale ¿Dónde estás? Por aquí Es por aquí Ahí solo uno de lava, tío Me cago en... No has puesto ni una trocha, joder Te he dejado un montón de hierro Es que tú vas todo loco porque no necesitas iluminarte Claro Ya, ya Ya lo sé Perdón, 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 perdón Me da culpa No pasa nada Voy a comer Vale, oye, mmmm Para encontrar lava en chincheto hay que bajar, eh Solo hay uno de lava, hay que bajar, sí Para encontrar lava hay que irse abajo a la altura en los guantos Altura 11 es buena altura para los lagos de lava, eh No sé ni... no sé dónde estás, tío No, no, estoy... estoy probando la mineshaft Sí, sí, ya sé que... Sí, muy poquito Yo sí te veo antes, pero no te preocupes tan así Yo te encuentro, tú te preocupes, tú no sufras Vale, no, si yo mientras voy cogiendo más hierro, que es que nunca está de más Es que, si hubiera... es que, míralo Es que, Tonacho creo que acaba de encontrar un rabete Vale, volvemos Y en los rabetes... ahí lava Venga, vamos, Tonacho, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo A tu derecha, a tu derecha ahora Para Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ven para ahí, ven para Por aquí, 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 aquí Tira el agua Tira el agua que bajamos La hostia es buena, eh Ojo Perfecto Bajo yo primero, la recoges al bajar, ¿vale? Sí Venga, dale caña Venga, ya estamos Voy para allá, eh Ponme un antroche o algo, no veo nada, tío, no veo nada, no veo nada Ya hay, ya hay, un montón Ahora Vale Uh, Preston ¡Que me vuelvo loco! ¿Quieres que, quieres que prepare lo del portal? Estoy preparando yo ¿Me dejas a mí que lo prepare? Sí, 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 yo hago los agujeros y tú le tiras la caña Eh, mira Diamante Diamonds Coño Preparando el este Hostia, qué bueno ¿Cuántos? Dos Hostia, pues unos cuantos, eh Ojo Ojo, ojo Ojito Ojito aquí, eh Ojito que hay más Uh, uh, uh ¿Cuánto hay, tío? Nueve, chaval ¿Nueve? Nueve Dos picos y dos espadas No, 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 no Tranquilo, tranquilo Relájate ¿Para qué quieres un pico de diamante? Dos espadas Dos espadas de diamante sí que te hago Y nos sobran cinco tranquilamente, ¿sabes para qué? Voy a, mira, vamos a, vamos a coger un horno Vale, voy a coger un hornete Vale, voy a guardar Voy a guardar un baúl ¿Quieres que haga yo la forma, chincheto? Espérate, espérate Que no, que no, que no, que si esto está allá Lo que quiero es hacerla bien No, pues no lo estás haciendo bien Eh No Chincheto, tío, tapa, tapa eso, por favor Me estás dando un chungo solo de verlo, anda Tápalo ¿Ah? ¿Por qué lo tapas? Si ahí abajo ¿Qué haces? Tapa un momento, anda, tapa un momento Porque es que me pongo Me pongo Me ponen, me ponen malo, chinchetín Yo, tío, yo te quiero mucho Eres muy amigo mío, pero a veces ¿Pero qué haces? A veces me pongo malísimo, tío ¿Pero qué? ¿Pero el tronco? ¿Si está aquí hecha la forma? Ahora, ahora se te ha ido a ti Deja el Tito Tony Tito Tony, el Tony MC Venga, voy a buscar para aquí mientras mierdas Que coste que ese portal estaba bien hecho, eh Esa estructura Si, 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 si Soy consciente de ello, eh, Chincheto Soy consciente de ello ¡Peluche! Joder Más hierro ¿Será posible? Vale Vale, mira tú, Nacho, tío Que no es tan complicado, tío Ya está, ya está, coño Ya está ¿Pero qué haces? Si solo hay que echar dos de agua ahí arriba Para hacer el portal No, con uno, vale Oh my god Ya está ¡Uh! ¡No ha pasado nada! Hostia ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! Está todo correcto ¿Qué ha pasado, tío? Nada, 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 nada No ha pasado nada, no ha pasado nada Está todo bien Eh... A ver, yo esto lo quiero hacer así Para que no se me complique Vale Jal Vale, ya está, ya está No te preocupes My friend Todo está bajo control Jal Madre mía ¡Madre mía! ¡Ole! Otro por aquí Otro que me llevo Cubo por aquí Eh... Venga, también ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me faltan los de arriba ¡Jal! ¡Jal! Uno por aquí, otro por allí ¿Cuántos? Un cubete ¡Vaya rabete, tío! ¡Es enorme! ¡Eso dijo ella! ¡Jal! ¡Jal! ¿Qué? ¿Nos vamos al Nether ya o qué? ¡Jalme coño! Que estoy terminando los portales ¡Jal! 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 ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡No te preocupes! ¡Esto es arreglable! ¡Ya está! ¡Jal! ¡Jal! espera 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 chiquitín chiquitín esperate que vamos a hacer aquí unos cofre que yo no me voy con este diamante al nether escucha escucha no 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 dame ese diamante dame lo que lo haces esconderlo yo sin que nadie lo vea ah has cogido la piedra cocinada dame el cofre y dame lo que quieras guardar has cogido hostias que me equivoco has cogido la piedra cocinada dame el cofre y lo que quieras guardar os digo yo que la has cogido la piedra cocinada venga hombre tonacho claro que la he cogido guarda esto guarda esto te vas a guardar esto tambien vale te vas a guardar esto 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 es una tonteria pero bueno venga esto tambien guardas estas tambien por si acaso las plumas todas la mitad de las setas y ya esta ahora vengo ah no toma 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 esto es para ti oh perfecto de echo mira toma 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 guarda estas vale guardame esa esa me la guardas vale ya esta venga por cierto tenemos gravilla si pues me la deberías dar para ir con un mechero no el mechero ya lo tengo hecho ya no te preocupes chincheto date prisa date prisa estoy vamonos creo que se te ha visto durante una milesima de segundo venga da igual vale mira bueno tengo un cubo si por que bueno no venga vamos para adentro ya tu sabe ya tu sabe vale pa mi mulata pa mi morena vamos sin flechas eh ojo fortaleza venga de puta madre que dices si hombre allí todo recto lo ves vamos a coger un poquito de cuarzo que siempre viene bien sabes vale no me cargan los chunks ostia que hija de puta has visto donde esta la fortaleza no joder como llegamos ahi tio tampoco hay glowstone cerca verdad no claro que no porque va a haber glowstone cerca por que eh con su putisima madre a ver chincheto que ostia donde esta la fortaleza que 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 me he perdido donde esta la fortaleza ah ahi ahi ya la veo ya la veo tienes que salir delante ufff como llegamos tronco solo tengo 25 bloques eh yo estoy cogiendo bloques aqui a muerte tio pues venga voy haciendo un pasillo por aqui arriba aqui arriba eh aqui me ves date la vuelta momento momento te me asciende un segundo estoy cogiendo los bloques de aqui abajo que cabron venga momento momento voy haciendo un pasillo rápido eh vale vale voy ya escucha porque no bajas coges bateria que si te vuelves a ir porque no puedo el gumio me puede chincheto 7 bloques mas tendre suficiente uff no llego tio necesito materiales voy para alla eh vale vale ven es que lo quiero hacer rapido antes de que venga algun ghast y nos joda vivos sabes no te preocupes los ghastos nachos estan controlados no no estan controlados yo los tengo controlados a ver espera toma que voy a poner un cubito de lava aqui vale quitate donde no 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 te voy a romper ahi ese dique no te preocupes vete 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 no es total es verdad dale don't get a fuck ha salido el logro de we need to go deeper si osea que ya saben que estamos en el nether no si hay que hacerse pociones tanachin y luego buscarles claro esa es la idea chincheto si no que hacemos aqui uno outdoor y arena para hacer las pociones y todo aqui dentro tios No, 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 aquí dentro yo no hago pociones Tú y yo nos vamos de aquí Pero disparaos Hostias ¿Cuánta barra de blade necesitamos coger? Pues... Tres o cuatro por ahí ¿Sabes? Porque si queremos hacer... Depende de las pociones que queramos hacer, ¿eh? A ver, tengo un montón de bloques Voy a subir a Cholón, ¿eh? Que no me maten, por favor Que no me maten, que no me maten, que no me maten Que no me maten, que no me maten, que no me maten Que no haya un esqueloide ahí arriba, por favor Voy a hacer una plataforma de seguridad aquí Estas cosas se aprenden A base de que te han matado 500 millones de veces Vale Me encargo rápido de esto, ¿eh? A ver si encuentro piruletas Caca, por aquí Por allí va a haber mierda también Pura, además Pero mierda pura, 100% virgen O sea, una cosa... Purísima Durísima, me echan las ovejas Vale, más pico Voy para allá, ¿vale? Bueno Vale ¡Hostia! ¿En serio has pasado por aquí? Sí Sí, sí Llámame valiente, llámame gilipollas Pero he pasado por ahí Me la he jugado, ¿eh? Eres valiente, sí Perfecto, un blaze ¿Me has subido por donde has subido tú? Vale Aquí hay una putada muy gorda Cuidado Ya te están disparando los... Aquí hay una putada muy gorda Está subiendo el cabrón ¿Qué hijo de puta es? Me voy de aquí, tío No tenemos arco Sí, sí Se ha quedado bugueada Ten cuidado que si la actualizas La cagas, ¿eh? No le pongas... Estoy detrás tuyo Voy buscando un respawn de blazes, ¿eh? No te creas, tú Lo que pasa es que aquí no hay... No hay, tío No hay Necesitamos glowstone Hostias Espera, a ver si le traigo para acá Ven aquí Joder No es posible, tío Puta mierda Fortaleza ¿Les has llenado de lava que yo? Sí Bastante de más Vale, ya está, ya está ¡Oh, que me ha quemado! Oye, no, no, escúchate Tienes fucuseada, tío ¿Por qué? Pues no lo sé, tío Lo que me tiene es un poco hasta la pau Cuarto Voy a poder esa barra La barra... No, no vas a poder, ¿eh? Sí, sí, puede Vale, hay esqueletos wither Aquí también Vamos a tener que cruzar Vale, me cago en la leche puta, tío Vale Hostia Mira, más Magma Kirin Para hacernos... Pociones de resistencia al fuego Vale Logro del fuego eterno Bueno, huesos que no están mal Aquí hay un respawn de blaze seguro Eh, allí vino gordo Perfecto, tío Este va a dar Magma Venga, tonachín Nos vamos a dar aquí en este capítulo, ¿eh? Aquí que se va a... Muere, muere, muere Necesitamos barras de blaze Te tengo una Para hacer el... Necesitamos más Estoy cogiendo glowstone Que también viene bastante bien, ¿vale? Y tenemos dos de Magma Kirin Eso nos da para hacer Seis pociones de resistencia al fuego Vale, chincheto Blazes Entonces podemos... Podemos pegarnos con... Con ellos por lava, ¿eh? Tengo un respawn de blazes aquí, ¿vale? Voy para arriba Hostia, es que me quemo, hijo de puta Estoy escuchando un ghast Vamos, baja, cabrón Deja de quemarme, hijo de puta Me van a matar No te matas, no Me jodas, tío ¿Dónde estás? Pues aquí, pegándome con un puto blaze, coño Define aquí Barrita de blaze Eh... ¿Dónde estás, tonachín? Antrochas, antrochas Busca muchas antrochas No veo, tío Es que estoy metido como en un... Espérate Ahí salgo ¿Sabes dónde has bajado por la barrita de blaze? ¿Tú? Sí Que no te veo, me cago en la puta de oros Sí, estoy aquí pegando saltos Con un gilipop Da igual, no te veo, no te veo Mira, voy a coger barras de blaze aquí Porque hay un respawn de blazes Y nos vamos ¡No! ¡Piruletas, chincheto! ¡Piruletas! Vale, pues las estoy buscando ya, ¿vale? Vale, busca tú las piruletas Vamos, salid, blazes Ah, vale Ya había el cebollón de antorchas Pues ahí estoy Busca las piruloides Vamos, baja Vamos Venid aquí Eh... Tranquilitos, ¿eh? ¡Wop! Mierda, me ha quemado Vale, un golpe Otra barrita de blaze, una ching Otra Vale, pues estamos casi, ¿eh? Necesitamos... No, no, que esto se ha acabado ya Se ha acabado ya Ya, ya Capítulo Joder, tío, se me ha pasado volado Mierda, 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 que me queman Que me queman el ojete Que me queman el ojete Y se ha acabado esto ya No Salte, salte de ahí No, ya está, ya está Ya estoy, ya estoy, ya estoy Bueno Vale, vale, vale Like, 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 like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo ¡Hasta luego! Nos quedamos aquí en esta química ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!